En Santiago sucedió algo este fin de semana, la policía no sale de una. Siempre lo hemos dicho, y eso lo sabe todo el mundo, en la policía no hay un gran porciento de sus agentes que tengan un conocimiento total de cómo proceder en las calles. La mayoría de los policías, o muchos de los policías, no saben cuál es el papel y de qué manera proceder ante un acto delictivo o ante una irreverencia de un ciudadano. En este caso, un policía, otro policía mató a otro ciudadano, le quitó la vida a otro ciudadano. No fue que lo hirió, no fue que casi lo mata, le quitó la vida. En un momento en el que se le daba persecución a un delincuente, resultó detenido con un arma de fuego que portaba sin documentos. Eso fue en Santiago, en el sector conocido como Ato Mayor, en la parte sureste de esta ciudad. La policía obviamente suspendió a este agente y puso a la disposición, obviamente, eso no hay que ni decirlo, porque obviamente va a estar a disposición, quiera o no, la institución del Ministerio Público. En este patrullaje, el agente de la policía, que sé que no lo quería matar, es un raso Vladimir de la Rosa Valdés. Yo estoy casi seguro y según podemos ver las imágenes, el video, fue accidental, eso es cierto. Qué pena por Vladimir de la Rosa, que estaba patrullando, atraparon a un delincuente, que eso es lo que nosotros queremos. Entonces, cuando ellos llegaron, que el individuo, el delincuente, notó la presencia de la patrulla, él le disparó a los policías y el policía respondió con otro disparo a la agresión. E impactó entonces en la cara a Pedro Antonio Guzmán, conocido como Pedrito. Falleció en un centro de atención médica, al ser trasladado. En esa acción, que iba dirigida al supuesto delincuente, llamado Luis Ángel Cruz Taveras, conocido como Pichón, quien fue detenido, se le ocupó la pistola sin documentos. Había salido recientemente de la cárcel, Luis Ángel, Pichón, por violación sexual. Pero murió un joven inocente, que iba, como pueden ver, en una motocicleta con una mujer. Por más excusas, el joven murió. Yo voy a comentar, entonces, ya la otra parte de lo que tiene que ver con esto. Vamos a escuchar, entonces, al Cornel, quien da la información sobre este hecho muy penoso. Otro que tiene que ver con mal manejo de la policía. La policía nacional suspendió y puso a disposición del Ministerio Público un agente de la institución que, en servicio de patrulla, ultimó en medio de un patrullaje un hombre en un hecho ocurrido en la comunidad de acto mayor de esta ciudad. El agente policial fue identificado como Razo Vladimir de la Rosa Valdés, quien, de acuerdo a su versión, el hecho ocurrió cuando, en sus labores de patrullaje junto a otros integrantes de la uniformada, detectó un hombre portando un arma de fuego en sus manos, quien, al notar la presencia de los agentes, disparó contra la patrulla, siendo en esas circunstancias que el agente policial respondió la agresión impactando en la cara a Pedro Antonio Guzmán, alias Pedrito, quien falleció en un centro asistencial donde recibía atenciones médicas. Agregó el agente policial que su acción iba dirigida a contrarrestar la agresión a tiros de Luis Ángel Cruz Taveras, alias Pichón, quien fue detenido, ocupando en su poder una pistola sin documentos. El presunto delincuente detenido había salido hace aproximadamente un mes de la cárcel de La Vega, donde cumplió varios años de prisión por violación sexual. Por ahí está la información. Lo que dicen los familiares de Pedro, escuchemos, dolidos, con mucha pena, pero piden justicia. Veamos. Él se dirigía a una estación de comida rápida que se llama Yuchirri, que hay en la Tomayor en la calle principal. Y cuando iba llegando al sitio para comprar su cena, ahí mismo la policía. Desde que vieron a ese muchacho que le iban a caer atrás, le agarraron cuatro tiros y de esos cuatro tiros le pegaron a él un tiro. ¿Le identificaron a la persona que le disparó? Sí, el policía de la Rota. ¿Por qué hicieron los policías luego que hicieron? Lo montaron, no lo querían montar. Luego la gente comenzó a laigarle piedra ahí como loco, todo el mundo, todo el que estaba ahí empezó a laigarle piedra. Y ellos agarraron y lo arrastraron como un perro y lo montaron en las camionetas y ahí se lo llevaron. Queremos que se haga justicia, porque no fue un perro que mató. ¿No le han dado una respuesta a las autoridades? No, no han dado respuesta. Quieren hacer creer que fue intercambio de disparos, pero no hubo ningún intercambio de disparos. Ellos estaban en persecución de un joven que ni siquiera le disparó a ellos. ¿Usted cree que ahora qué van a hacer? ¿Se van a creer ya? Claro que sí, claro que sí, porque no fue un perro que mató, ni un pollo, y no fue un delincuente, porque aquí sabemos, todo el mundo sabe lo que los policías hacen con los delincuentes. Wow. Ver esto da mucha pena, mucha tristeza. Un hombre que iba como cualquier dominicano manejando su motocicleta con una mujer detrás que podía morir los dos, resultar herido, herida a la mujer. Podía ir en un vehículo, en un carro, y podía pasarle lo mismo. Igual. O sea, no, no, en algunos casos, bueno, pero que fue por el motor, no. Ahora, sabemos que el joven policía, el raso, como decía ahorita, Vladimir no quería matar a este joven. Ahora, ¿dónde está el problema? Como tú tienes autorización para andar con un arma de fuego, tú que la tienes, y qué bien, y es así, eres policía. A la vez también debes tener cuidado, como policía que eres. Entonces, ¿qué uno? En este caso, como sociedad, uno está con las manos atadas porque, ¿qué uno dice? 30 años al policía. No, él no quería matarlo. Pero 30 años no le van a devolver la vida al joven. Pero, ¿qué dice? No, está bien, que lo dejen suelto, o que le den dos años. Hubo un mal manejo, porque tú no puedes disparar a mansalvas sin saber cómo, cómo va, a dónde va a llegar esa arma, esa bala. Entonces, si todos los policías que andan en la calle, comienzan a dispararle a cualquiera, a cualquier ladrón, entonces, vamos a seguir teniendo, o más bien, comienzan a disparar sin saber disparar, sin saber cómo, que van a tener, a dar en el blanco, entonces, vamos a seguir teniendo muertes de ciudadanos inocentes, y de niñas y niños como hemos tenido, y de ancianos como hemos tenido. Entonces, uno no sabe si quiere que la policía atrape a los ladrones para evitar que los ladrones los maten, o si uno no quiere que la policía no le caiga atrás a los ladrones, porque la policía también nos puede matar. Respetamos y valoramos el trabajo que hacen los policías. Y este joven, el raso, no quería hacerlo. Vladimir no quería. Pero debe saber, debe, debe, debe tenerse conocimiento de cómo es que vamos a trabajar en las calles. Tú no puedes disparar así a lo loco. Es que tú no puedes. Entonces, aquí tenemos una situación penosa por todas partes. Peligrosa, entonces. La policía no sale de una. Vamos a Pimentel, provincia de Duarte, al nordeste de la República Dominicana. Vamos a escuchar las declaraciones de la familia de un joven, Jeffrey Manuel Ferreira Gil. Él fue asesinado en un lugar donde todo el mundo sabe que hay un punto, supuestamente, que hay un punto de droga. Pero, según la familia, vamos a escuchar las declaraciones, ahí está el punto de droga, según ellos dicen. Está funcionando, se sigue trabajando, donde mataron a su pariente, y nadie va, nadie lo hace errado. Vamos a escuchar, ellos piden que cierren ese punto de droga, que todo el mundo sabe que está ahí, piden justicia por este asesinato. Y vamos a escuchar las declaraciones de uno de los familiares, la señora Ana Gil, en Pimentel, provincia de Duarte. Adelante. Doña, ¿qué fue lo que ocurrió con la muerte? Buenas tardes, mi nombre es Ana Cecilia Gisualdez. Yo estoy denunciando el punto de blanco, que tienen un cementerio, totalmente un cementerio. Le aclamo y le pido a la justicia que esta muerte de Jeffrey Emanuel Ferreira Gil no quede impune, porque lamentablemente no aguantamos más esta situación con este cementerio que ahora ya. ¿Qué fue lo que ocurrió, señor? Ah, dijo que él vive por ahí, él vive por ese centro, por donde él entró, por donde lo agarraron, que lo mataron. Entonces, él estaba impuesto a relajar con los muchachos del barrio. Hay un joven que es apellido Saldaño, que tiene una moñita, un morenito, él está detenido ya. No sé si fue que el sobrino mío le dio una palabra que yo siempre se lo decía a los demás. Él no le gustó, anoche, en la madrugada, lo agarró, lo acechó cuando él venía y le dio el tiro para matarlo. Esto fue en Pimentel, calle Tenuna Checa, camino en cementerio, después de la planta de gas. ¿A qué hora ocurrió esto, señora? Eso fue como a la una y media. ¿A qué se dedicaba él? Él es mecánico de camiones y cargador de arena. Espero justicia. ¿Usted era de él? Tía de él. Muchas gracias. Espero justicia para él. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora, después de estas penosas declaraciones, declaraciones a la licenciada Xiomara Arias, la vocera de la policía en la provincia de Duarte, quien habla sobre este hecho y el seguimiento que se le va a dar. Adelante, licenciada. El detenido es Joan Alexis Saldaña Mendoza, de 31 años, quien reside en la calle Felipe de Castro, del municipio de Pimentel. De acuerdo al informe, Saldaña Mendoza fue apresado por nuestros agentes, acusado de ultimar a Jeffrey Manuel Ferreira Gil, de 26 años, quien falleció a causa de presentar herida por arma de fuego en el costado derecho, según diagnóstico médico. Herida está que se le ha ocasionado el detenido con una escopeta de marca y numeración ilegible, luego de que se originara una fuerte discusión entre ellos. En cuanto al detenido y el arma de fuego utilizada, se encuentran bajo control del Ministerio Público. Ahí está la información. Esperamos que... Yo no espero nada. Yo decía el otro día que todos los puntos de drogas, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe, o casi todos los puntos de droga, todo el mundo sabe. Pero la policía no quiere saber dónde está. Espera, que ahí hay un punto de droga, ahí. Y yo sigo, para adelante. Es así que andan la mayoría en muchas partes del país. ¿Hasta cuándo? Vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio. Olvídese de la especulación, y vamos a hablar en serio. ¿Hasta cuándo la policía va a detener y a cerrar todos los puntos de drogas en la República Dominicana? ¿Cuándo habrá un interés? ¿O es que hay un complot en contra de la ciudadanía? ¿O es que hay un interés porque esto es necesario para la economía? Díganlo, porque así uno no habla aquí heces fecales. Ustedes lo dicen, y bueno, lo que pasa, Javier, es que esto es importante. Esto se va a legalizar, o no hay problema con que vendan unos cuantos gramos de esto, ni de aquello, ni de lo otro. Y por eso, entonces, se les permite. Y por eso, algunos de los que andan patrullando saben que ahí está, pero hay que recibir un beneficio. Y no hay problema. Vamos a dejarlo ahí tranquilo. Vamos a ponerlo en una ley que es permitido por antigüedad, el punto de droga en la calle tal, está ubicado. Vamos a permitirlo. Y ahí uno entonces está tranquilo. Y se le pone un letrero para que pague impuesto y todo eso. Porque yo creo que así sería mejor. Y así uno está, así no hablamos tantas cosas innecesarias, para no decirlo de otra manera. En San Francisco de Macorís, nos quedamos ahí, en el día de hoy, la madre de un doctor que fue asesinado, encontrado su cuerpo calcinado, José Miguel Cabrera Luna. Ella habla, ya llegó al país en el día de ayer, con gran dolor, no sabe lo que sucedió, no sabe de dónde vino este asesinato, pero pide justicia. Escuchemos. La justicia que pague por la muerte de mi hijo. Mi hijo no va a decir una muerte así como la muerte de mi hijo. Que agarren esos criminales para que pague por la muerte de mi hijo. Yo llegué de Nueva York anoche y no sé muchas cosas, amigo. Entonces ustedes esperan que las autoridades puedan actuar y... Y que pague esos criminales por la muerte de mi hijo. Que no quede impunde. ¿Cuánto haya agarrado ya? Nos dicen que hay uno detenido. Nada más hay uno, sí. Ah, bueno. ¿Cómo es el nombre suyo, señora? Licenciada Iluminada Luna Inves. ¿Iluminada qué edad tenía su hijo? José Miguel tenía 38 años. ¿Usted nos cuenta que él era catedrático? Catedrático en la UAS. Era radiólogo internista en el home, en el materno infantil y en UTSA. Daba clases en Santiago. Otro hecho también que hay que investigar. Indicaría cercanía y creo que por ahí se puede buscar y obviamente van a ser capturados. Hay una persona que supuestamente tiene que ver con el hecho, que habría admitido. Hay que investigar todo, todas las personas posibles que tengan que ver con este asesinato, penoso asesinato de un doctor, un joven doctor. Vamos a una pausa. En breve continuamos con más aquí en Noticias al Punto. No se muera. 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 Gracias.